Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén pasando un excelente día Estamos de vuelta en FIFA Móvil, espero que todo ande maravilla papá Los recibo de una, directamente, con un jugadorazo 3, 2, 1, se viene Ah no parce, no, 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 esto últimamente nos está pasando men Siempre que arrancamos nos sale eso y está mal Bueno, acá yo creo que si nos va a salir algo decente 3, 2, 1, todos estos días solamente ha sido de abra sobres y abra sobres Y oh, 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 oh Ah yo creo que me va a salir uno que ya quedó repetidito Vale señor, mira lo que lindo Hernández 107 Bueno, algo es algo men, pero queremos algo mucho mejor Algo más brutal, algo más rico, algo más sabroso Nene, cuéntenos ustedes, ¿cómo van en el evento? ¿Qué han conseguido? ¿Qué no han conseguido? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Es que no me dicen nada en los comentarios ¿Jescar ha vuelto? ¿Jescar? Sí, ponga ahí, Jescar volvió, fiesta y fue madre Pero también, punto, final y empieza O bueno, punto y aparte y empieza Ey, parce, a mí me salió esto No sé, tengo un equipazo de esto Bueno, de acá no he hecho absolutamente nada ¿Ustedes han hecho algo? ¿Qué jugador les ha salido ahí? ¿Han conseguido alguno acá arriba? Yo nada de nada, esto pues ni hablar Lo que sí no he hecho es nada de la ruleta Y bueno, vamos a conseguir algo rico, sabroso Porque por estos días tuvimos lo de esto de clasificatoria ¿Dónde es que es lo de clasificatoria, Jescar? Parce, ya se me olvidó ¿Dónde es lo de clasificatoria, hermano? Como siempre, se me olvida, loco Y no tengo ni idea O ya lo abrí Y ni cuenta me di No puede ser, parce, ¿por qué se me olvida esto? Bueno, creo que es acá en Estrella Retro Al final, acá está, clasificatoria 95 puntos conseguidos Pues, ¿yo qué les digo a ustedes? Algo, algo es algo, papá Igual quedamos en la recompensa más alta Porque siempre uno dice Uy, parce, me va a salir un equipazo Un equipazo, jugadorazo Y al final, salen monedas, man Bueno, mamá, ya, gratiniano Vamos a abrirlo Se viene con toda Joyas Esto, 10 millones Parce, ¿cómo así? Así de bueno fue que no me salió Que no es ni caminante A ver Ni nada por el estilo ¡Oh, míralo acá! No está nada mal No está nada mal ¿Qué dicen ustedes? A mí me parece melísimo Si estamos grabando Un 109, parce Nada del otro mundo Pero no sirve ¿Por qué no, men? Sirve bastante Siendo sinceros Puede ayudar al equipo Sin ningún problema Y creo que por acá Tengo algo más para abrir Parce, pero es que siempre se me olvida Vamos al pase estelar Acá tenemos jugadores para abrir Mira 105 a 110 Algo bueno o algo malo Se viene Dime que es bueno 106, men Pero yo que tengo con el 106 No sé si no salíme 106 106 Estoy haciendo una serie en Tik Tok Consiguiendo un jugadorazo en FIFA móvil Y no así no salíme 106 No entiendo por qué Vamos allá Otro Vamos Lindo 105 Mal Mal, mal, mal Muy mal la verdad Y ya por este lado No tenemos nada más Pero Este si es bueno, men De 108 a 110 Ay, dejen por favor en los comentarios Que les salió a ustedes acá Esto si será bueno, men Dime que va a ser muy bueno, loco Eh, así me gusta Ah, no puede ser, hermano No puede ser, loco ¿Cómo la ven, men? ¿Cómo la ven? Oh, tenía pinta de nada Pero mira No es 115, no es 110 Nada de nada Pero es un jugadorazo Que va a servir bastante Para nuestro equipo, men Oh, baby 13 millones de monedas Yo sé que probablemente Ustedes ya tienen muy buenos jugadores Pero Ese vale la pena Y en 6 horas Vamos a poder conseguir A este man totalmente gratiniano O sea Pueden creer eso, parce Qué rico Qué rico, parce Qué belleza, hermano Ojo Que es que nos falta otro jugador Y yo ya dije Que a terminar el video, hermano No, 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 no Esto no puede seguir así 113 o 117 Men, ya dejaron el botón de like Eh, los veo muy chichipatos Para ese botón de like Se viene, men 3 2 No puede ser, parce Los refuerzos de habilidad Y ya, hermano Así Así me despacho Así vamos a despedir este video Nah, parce Qué chichipatos, hermano Bueno, muchachos Eso es todo Espero que hayan disfrutado el video Cortito De qué más quieren que les haga video De qué más quieren que les haga video, men Pues de FIFA móvil Nos están dando jugadores por montones Creo que está bien que les grabe así Poco a poco lo que vamos consiguiendo Y no sé Dejen ideas en los comentarios Cuídense mucho Que me les vaya muy bien Que no me los pise un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte ¡Gracias!